Las principales reivindicaciones de las AMPAs pasan por las dificultades que denuncian tienen para participar de forma real en el sistema educativo, la conciliación laboral, las infraestructuras educativas, especialmente los comedores escolares o el alto corporativismo, entre las quejas de este análisis. Hay un gran desconocimiento en el sistema educativo de cuál es este derecho que tienen las familias para participar de forma efectiva en la escuela. También lo hay entre las propias familias. Si los cargos políticos son docentes, si los técnicos son docentes, pues salvo el PAS y nosotros, la perspectiva que rodea es toda esa. No somos empresas de servicio. Gestionar la conciliación de la vida laboral y familiar no es nuestro problema. Y lo estamos haciendo. Ya no se construyen cocinas. Y se ha puesto de moda que venga una empresa externa a la que se le concede el contrato de la gestión de comedores, que invierte en la creación de una cocina, que se queda el colegio, que se queda la administración y que se financia con las cuotas de comedor. La comparecencia en el Parlamento ha servido además para poner énfasis en la desigualdad con los padres y madres cuyos hijos tienen unas necesidades educativas especiales.